bueno acá estamos de nuevo dale la examen vídeo suscribirte a mi canal para que otras personas puedan acceder a este conocimiento mi ex es orgulloso entonces como es orgulloso yo siento que no me va a buscar rodrigo tengo miedo de perderlo entonces lo llamo todos los días le pido explicaciones le hago toda clase de rituales de aguamarres los pido por las redes sociales y me estoy volviendo loca entonces qué hacer cómo entender la situación primero quiero aclarar que lo que yo voy a decir acá es fruto de más de 25 años de hacer esto o sea que si tú estás pasando por esta situación quizás la primera vez en cambio yo ya hablé con miles de personas en esta situación por lo tanto tengo una experiencia y esto es simplemente un consejo para ayudarte a pensar dónde tú estás parada en la vida porque lo más importante de hacer cuál antes de hacer cualquier ritual o de hacer cualquier cosa es entender en su gran mayoría las mujeres que dicen mi ex es orgulloso es porque no están pudiendo entender y decodificar que la relación terminó y tu ex no se comunica contigo no porque sea orgulloso sino porque terminó esto terminó la relación cerró el ciclo y no hay nada más que hablar y además en muchos casos se suele tratar de hombres que no saben terminar la relación de una manera correcta con una explicación entonces eso que tú dices es orgulloso no me va a buscar más no no es ese orgulloso es que la relación terminó y la persona no te busca para dar con la explicación y si te diera la explicación probablemente tampoco lo entenderías porque tú estás posicionada en la idea de que eres orgulloso pero tiene sentimientos pero en su gran mayoría pasa esto ahora en otros casos donde hay conexión donde hay sentimientos donde la persona va a volver incluso las mujeres dicen es orgulloso rodrigo no me va a llamar no va a volver tengo miedo de que no vuelva entonces lo llamo en realidad lo que hay que entender que no es necesariamente que sea orgulloso sino que la persona en este momento no está preparada para hablar contigo no está que no está preparado este ex o esta pareja que te pidió un tiempo o este novio o este amante no está preparado en este momento hoy ahora para hablar contigo y hay que darle un tiempo y hay que respetar ese tiempo ahora si nosotros malinterpretamos las cosas y no las entendemos bien y decimos nuestro ex es orgulloso y suceden estas cosas que explico yo en realidad lo que está pasando es que quizás tu ego no te permite ver las cosas como son y si vos no ves las cosas como son primero te va a pasar como en el primer caso que tú no estás entendiendo que una relación terminó entonces vas a decir es orgulloso me ama pero es orgulloso y otra mujer le genera influencia entonces yo voy a hacer un trabajo y hacer una madre voy a hacer una limpieza voy a hacer esto lo otro lo voy a llamar 10 veces por día le voy a estar pidiendo explicaciones y lo único que vas a lograr es bloquear si tu pareja te ama te quiere y no está pudiendo en este momento de hablar una relación contigo hay que darle tiempo y mientras tanto trabajar es la energía personal en el entendimiento de las cosas pues si tú no entiende las cosas y dice que es orgulloso y no es orgulloso simplemente la persona no es el momento necesita un tiempo necesita pensar cuando se necesita pensar cómo se sigue la vida si tú en ese momento vibras mejor transmutas cambias vas a lograr en todo caso inclinar a tu favor la decisión de tu ex en todo caso pero eso requiere una una estrategia por supuesto que se le puede sumar rituales de magia rituales de empoderamiento trabajo de empoderamiento pero hay que entender qué hacer ahora en algunos casos los menos y el ex es orgulloso tiene una sobrevaloración de sí mismo eso suele pasar también porque no porque no puedo decirlo pero el problema en una relación que no funciona no es solamente que tu ex es orgulloso no trata solamente de eso trata de que a veces las relaciones que están marcadas con una de las parejas de una de las personas de la pareja que es fuertemente orgullosa son relaciones con muchas carencias con muchos problemas de comunicación son parejas que les falta un trabajo evolutivo entonces el problema no es sólo mi ex es orgulloso yo te preguntaría y por qué puedo elegir para una relación de amor una persona orgullosa que antes pone el orgullo al amor siendo que el amor es realmente muchísimo más importante cuando una evolución es muchísimo más importante que cuestiones personales de ego y de orgullo porque tú eliges una persona así y la eliges porque estás vibrando en un nivel parecido ahora si tú te elevas por encima de ese nivel empiezas a traslutar como explico yo yo te puedo asegurar que si la persona te ama te quiere pero tiene esta carencia del orgullo y la relación ha sido pobre en el sentido de la comunicación y la persona te ve radiante te ve con otra vibración se va a ver inmediatamente atraído o al poco tiempo se va a ver la realidad entonces ahí podría haber una posibilidad y lo sé muy directo y sincero la mayoría de los casos cuando los ex dicen mi ex es orgulloso por eso no me busca es simplemente que se terminó la pareja y tú no lo puedes aplicar eso les aseguro que la mitad del espacio y es así ahora qué es lo que pasa que la gente cuando me busca a mí ninguno dice esto porque no dice esto todos quieren creer que el exama todavía pero el orgullo le impide estresar ese amor porque solemos estar muy confusos a veces para determinar cuándo termina una pareja suele ser muy confuso porque a veces nuestro ex no nos dice directamente y de manera abierta quiero hablar contigo te quiero decir que no te amo más que esto termino no es por ninguna otra persona es simplemente que no me siento feliz intentó se intentó todo se terminó esto suele no ocurrir pero si ocurriera tampoco es una cosa fácil de aceptar inmediatamente las personas no no lo no lo podemos aceptar eso inmediatamente entonces durante unos días durante unas semanas o meses nos pasamos diciendo que nuestro ex es orgulloso que quizás está mal influenciado que quizás hay otra mujer que quizás hay otro hombre y lo único que hacemos es bloquear no hay más el desbloqueo de uno viene cuando uno intenta ver las cosas como son si hay una posibilidad de algo así si no hay ninguna posibilidad y tú no estás pudiendo entender porque tu ego no te lo permite porque tu herida porque la negación que tenemos que permite con la realidad lo mejor que puedes hacer es ver la realidad pero realmente cómo están las cosas alguien no te ama no te ama y poner toda tu energía en la sanación ahora si sólo nos anclamos en decir nuestro ex es orgulloso y lo que pasa es algo de todo lo que yo estoy diciendo acá hay carencias de tus partes que no te permiten ver las cosas de una manera más equilibrada estás viendo todo como vos querés que sea vos querés que sea que te ama y que es orgulloso y muchos grupos muchas personas que trabajan el tarot lo trabajan de tal manera que le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar y eso no sirve no funciona no sirven no ayuda a la gente así todo usted puede decir mire rodrigo me resuena algo de lo que dice usted creo que me no me amas por nada y que no es orgulloso puede que sí pero el problema no es ese problema que no me amas y yo no lo estoy aceptando ok pero igual quiero intentar por última vez recuperarlo está bien o está mal mire a mí me parece bien no es que me parece bien entonces uno puede decir voy a intentarlo por última vez ok va a ser difícil probablemente si es el caso no resulte entonces ese ese intento tiene que estar acompañado por un proceso de digamos para mejorar la energía para sanar para estar en una mejor versión de ti mismo porque si no resulta lo único que vas a tener en la vida que es lo que siempre tenemos es a nosotros mismos y nosotros mismos trabajamos en la sanación en un retorno de pareja no sale el retorno de pareja la sanación te permite avanzar la sanación te permite seguir adelante de una manera mucho más saludable pero yo no puedo decir a la persona no lo haga cada uno de ese adulto cada uno responsable de las decisiones que toma entonces tú puedes buscar un grupo te puede buscar un coach psicológico un coach que ayuda a recuperar la pareja tú puedes inventarlo aún sabiendo de que se terminó que puedes hacerlo es una decisión personal es una decisión personal pero en muchos casos las personas que vuelvo al principio dicen mi ex son muchos socios porque no me va a hablar y se trata de ex que no ama más o no tienen un gran interés en una relación pero no están viviendo la misma intensidad emocional que tú siguen su vida no les preocupa y esto sucede mucho también este tipo de vídeos uno haciendo el trabajo que hace no consigue más clientes consigue menos clientes porque porque se consigue más clientes haciendo esto y diciéndole a la gente lo que el ex es orgulloso y reafirmando ese punto de vista que hablando así pero cuando yo hablo así intento abarcar todo lo que le pasa a la mayor cantidad de personas posible que me consultan a mí y en la mitad de los casos pasa esto como la chica que me habló recién no es que mi ex es orgulloso después de un año y tres meses que terminó la relación no es que está herido porque yo le hice un juicio de alimento rodrigo tu ex no te ama más está molesto porque le hiciste un juicio de alimento seguro tiene sentimientos puedes pero no Espero que el audio haya salido.